HCH felicita a los cumpleaños de este día Queremos felicitar a Nazaret Nicole Cepeda por celebrar un año más de vida queremos desearle que la pase de lo mejor al lado de todos sus seres queridos, en especial de su madre que la ama mucho. Feliz cumpleaños Muchas felicidades le deseamos a la mejor hija del mundo, ella es Aranza Molina Ruiz, ya que hoy festeja sus dos añitos de vida queremos desearle que la pase de lo mejor y que el señor la bendiga siempre, a comer pastel se ha dicho. Feliz cumpleaños para Luciana Elvir, ya que hoy está celebrando sus dos añitos de vida queremos desearle que la pase de lo mejor, de parte de su tía Sonia Elvir que la ama mucho y de parte de toda su familia, muchas felicidades. De manteles largos se encuentra Jorge Funes, queremos desearle que la pase de lo mejor y que Dios lo colme de muchas bendiciones, de parte de todos sus seres queridos, en especial de su esposa y sus hijas le deseamos muchas felicidades. Un día como hoy, 11 de enero, nació la mejor abuela del mundo, ella es Doña Tina, hoy festeja sus 89 años de vida y queremos desearle que la pase de lo mejor, de parte de sus hijos, nietos y bisnietos le deseamos muchas felicidades, a comer pastel se ha dicho. Queremos felicitar a la princesa de la casa, ella es Zoe Erazo, queremos desearle que la pase de lo mejor en su primer añito y que el señor derrame lluvias de bendiciones en su vida, de parte de sus padres, hermanos, abuelos, primos, tíos y todos sus seres queridos, le deseamos muchas felicidades, este saludo hasta el lato de en medio. Muchas felicidades para Evan Gael, ya que hoy está celebrando sus dos añitos de vida, queremos desearle que pase un feliz cumpleaños, de parte de sus padres, tíos, abuelos y todos sus seres queridos, muchas felicidades. Muchas felicidades para la princesa de la casa, ella es Gloria Esperanza, queremos desearle que festeje sus 7 añitos de vida al lado de todos sus seres queridos, en especial de su madre y su abuela quien la aman mucho, muchas felicidades, este saludo hasta Dan Lee. Happy Birthday para Mario Najarro, ya que hoy está celebrando un año más de vida, queremos desearle que la pase de lo mejor y que el señor derrame muchas bendiciones en su vida, a comer pastel se ha dicho. Un día como hoy, nació Eduardo Alonso, queremos desearle que pase un feliz cumpleaños y que el señor lo bendiga grandemente, de parte de toda su familia, muchas felicidades. HCH les desea un feliz cumpleaños. ¡Gracias!